Chispa Velarde alburió a Juan Dineno en una entrevista. Juan Ignacio Dineno se ha caracterizado por ser un futbolista goleador, y que se divierte en la cancha, pero ha dejado ver que le entiende los albures mexicanos, y ya le da la vuelta a eso que se puede malentender. Y es que durante una entrevista con Efraín Velarde, el también jugador de los Pumas, le preguntó sobre su hijo menor, que nació en México, y que le dará la ciudadanía permanente en un par de años, pero causó risa lo que siguió en la charla. ¿Te gusta el chile? Eres de los pocos argentinos que come chile, ¿eh? Dijo el Chispa. Avivado Dineno contestó. No sé si me estás albureando. Sí me gusta la comida picante, para que no se malinterprete. Dijo entre risas. Sobrevivir en la ciudad de México, Juan Ignacio Dineno dijo que no sabe cuándo hay smoke de más en la ciudad, y que el tráfico no le ha tocado, porque vive muy cerca del club, pero contó que a los temblores se le tiene miedo, y narró un pequeño recuerdo que le tocó en Acapulco. Los temblores sí, pero son pocos por suerte, pero eso sí me asustan. En Acapulco estuve a nada de aventarme por el balcón. Estuvo duro. Encima estaba durmiendo. Nos ha tocado en Chile, Ecuador, estamos medio familiarizados. Nos da más miedo por los hijos que por uno. Pero no le hemos pasado mal. Solo el de Acapulco estuvo durísimo. Tronaba todo. No hubo aviso, y fue de más a menos. Narro de negol. επιismosirs, una gran cara. Si le p Swedenataamos más grande details, eso es un parado contenido en ese lugar. Y eso no, ¿eh? Seرت pol completa,